Pues vámonos, ¿qué les parece con, ya directito, sin pausas, con la investigación especial sobre el Reiki? ¿Habían escuchado hablar del Reiki? Bueno, en todas partes a donde me he dirigido con el equipo Fabián, Rodolfo y próximamente Arendira, pues nos encontramos con esta práctica. Esto que se enmarca dentro del contexto de la medicina alternativa con una influencia oriental. Es decir, dentro de los cuatro grandes ingredientes que conforman la nueva era, ustedes ya lo saben, seguramente, lo platicamos y exponemos en seminarios y conferencias, bueno, pues es el orientalismo, el esoterismo, la medicina alternativa con la pseudociencia y el ocultismo. Todo esto es un batidillo, es una mezcla ahí tremenda de ingredientes y el Reiki se enmarca no sólo como parte del orientalismo, porque como vemos su origen es japonés, sino que también tiene dosis, por supuesto, de medicina alternativa. Pues vámonos a explicarlas, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí estamos. ¿Qué es el Reiki? Viene la palabra del rei, que significa universal, y ki, energía, o sea, energía vital universal. Y suele ser definido también como un sistema de equilibrio energético. Terapia alternativa de sanación, así la considera sus promotores, desarrollada por el monje japonés Mikau Usui, lo tienen en pantalla, que, bueno, pues él vivió entre 1865 y 1926. Bueno, él, en abril de 1922, creó la Usui Reiki Ryoko Gaka, o sea, la Sociedad Usui Reiki del Método de Sanación. Ese es el nombre completo, el original. ¿Qué es lo que pretendo, lo que busca? Pues es lograr la curación a través del acercamiento de las manos sobre el paciente, pero sin tocarle. Esto se aplica a personas, animales o plantas, como la ven, así, sin tocarle. A diferencia de la pranoterapia, que es otra técnica oriental, en la que sí tocan con las manos, hay contacto físico con el paciente, en el Reiki no. Verán, de lo que se trata es llevar las manos, sin tocar, repito, al paciente, y pasarlas a lo largo de su cuerpo. Esto es comunicando la energía universal, de acuerdo con su concepción, para llevarla de un chakra fuerte a un chakra débil. En el budismo, como en el hinduismo, se crea ya en Oriente, ya saben, ¿no? Japón, China y en la India, que el cuerpo está compuesto de seis o hasta siete vórtices energéticos llamados chakras. Es decir, fuentes de poder energético sobre la columna vertebral, sobre los cuales se ejerce una influencia que irradia o se disemina por todo el organismo a través de conductos nadis o meridianos energéticos. Ese es el fundamento. En otras palabras, estamos hablando, pues, de una práctica totalmente espiritual, totalmente religiosa. Bueno, ¿qué sucede con la práctica? Verán, la idea, entonces, explicaba, es llevar la energía del chakra débil al chakra fuerte. En la foto pueden apreciar, bueno, pues, ahí está el fundador del Reiki, y en otra, a una mujer con los ojos cerrados, acostada en cama, y otra persona, la terapista, sí, 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 se aprecia con un French manicure, manicure muy bien hecho, por cierto, pero bueno, en fin, jaja, eso es lo de menos. Tiene las manos ubicadas sobre su cabeza, pero si ustedes observan, no la está tocando. Bueno, la idea, pues, es compensar los flujos o descompensaciones energéticas en el cuerpo. Eso es lo que provoca las enfermedades o los males, la debilidad o el cansancio físico en el organismo, de acuerdo con esta cosmovisión religiosa. Los efectos curativos, afirma, parten precisamente de estos conocimientos hinduistas, y la idea es, por tanto, que esa energía Reiki se dirija al chakra y del chakra a los nadis para que se restaure algún órgano. Por tanto, no es una ciencia, pero sí es una práctica mágica. Los que difunden todo esto, vamos, los maestros de esta terapia, coinciden en que tiene, pues, contraindicaciones. Fíjense, eso es lo interesante. Aquí ya vamos a sumergirnos en lo que algunos de ellos afirman. Miren, por ejemplo, existen diversas escuelas o incluso divisiones, escisiones, luego de su fundación por Usui, Mikau, y hay escuelas japonesas, incluso hasta diversos grupos religiosos, que, pues, eso, se han dividido después de la muerte de su fundador y maestro. Por ejemplo, el Usui tibetano, el Karuna, el Yendai, el Reiki Ho, que dicen que es el original japonés, el Teramai, el Seven Degrees System, el Raku Kei, Seken Seichim, que este es más bien de índole egipcia, el Jin Kei Do, el Vudú Enercense, el Okuden, el Reiki Avanzado, el Shokuden, el Edad Dorada, el Reiki Vital, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no obstante, la mayoría de ellos son escuelas y se pueden acceder a varias de estas si uno tiene más de un segundo nivel. ¿Por qué? Porque en el Reiki, de hecho, en la primera sesión, cuando tú asistas, ¿qué crees? Así, sin más, ya empiezas a curar. Fíjense, esto es algo también de llamar la atención, como desde el primer momento que tú te presentas a la sesión, sales ya con poderes curativos. De hecho, se habla de tres niveles. O sea, tú adquiriste ya el primer grado, el primer grado de Reiki. Las más avanzadas son finalmente escuelas de espiritualidad plagadas ya abiertamente de esoterismo y convertiente taoísta, egipcia y, pues claro, evidentemente hindú. La idea es que ese perfeccionamiento comience a tomar claros rasgos de una escuela abiertamente religiosa. Tengo un dato interesante y, de hecho, es una advertencia muy importante y que quiero compartir con ustedes de parte de la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos. Digamos, es como la Conferencia del Episcopado Mexicano, pero bueno, allá en Estados Unidos. Ellos publicaron un estudio sobre la terapia del Reiki en el año 2009 y ellos dicen, entre otras cosas, lo siguiente. Por ejemplo, en el numeral 10 del documento, la terapia Reiki no encuentra apoyo ni en los hallazgos de la ciencia natural ni en la doctrina cristiana. Para un católico, creer en la terapia Reiki plantea problemas irresolubles. En términos del cuidado de la salud física propia o la de los demás, emplear una técnica que no tiene apoyo científico ni siquiera plausible, por lo general, pues no es prudente. Y luego dice, en el numeral 11, estoy leyendo textualmente, en términos del cuidado de la salud espiritual personal, existen importantes peligros. Para usar el Reiki, uno tendría que aceptar, al menos de forma implícita, conceptos claves de la cosmovisión que subyacen a la teoría Reiki, elementos que no pertenecen ni a la fe cristiana ni a la ciencia natural. Sin justificación ni en la fe cristiana ni en la ciencia natural, no obstante, un católico que pone su confianza en el Reiki estaría actuando en la esfera de la superstición, tierra de nadie que no es la fe ni la ciencia. La superstición, continúa el documento, corrompe la adoración personal de Dios, ya que conduce el sentimiento religioso personal y la práctica hacia una dirección equivocada. Dado que a veces la gente cae en la superstición por ignorancia, es responsabilidad de todos los que enseñan en el nombre de la iglesia eliminar tal ignorancia en la medida de lo posible. Sigo citando el documento ahora en el punto 12 y termino con este documento de los obispos estadounidenses. En el número 12 dice así. Dado que la terapia Reiki no es compatible ni con la doctrina cristiana ni con la evidencia científica, no sería apropiado para las instituciones católicas como aquellas encargadas del cuidado de salud o los centros de retiro o para las personas que representan a la iglesia como los capellanes católicos promover o prestar apoyo a la terapia Reiki. Hasta aquí el documento, repito, de la conferencia estadounidense de obispos católicos del año 2009. Pues es muy importante lo que ellos refieren y es uno de los documentos más importantes que hay al respecto. Les invito a que lo consulten, está disponible en internet, lo pueden ver con más calma. Pero no es el único documento o advertencia por parte del clero y en este caso pues de la iglesia al respecto. Por ejemplo, el padre Miguel Pastorino, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas Ríes, con quien el CISNE tiene por cierto un convenio de colaboración e intercambio de información. Ellos tienen su sede actualmente allá en España. Este padre Pastorino también es el director del Departamento de Comunicación Social del Arquidióces de Montevideo, Uruguay. Nos dice que el rey que es definido como camino espiritual o sistema de crecimiento espiritual por varios de sus maestros gurús. Se habla en su cosmovisión oriental del Padre Dios como ser universal superior y de Cristo como maestro reiki muy antiguo. Así, dice el padre Pastorino, incluyen una doctrina sobre Jesús que desfigura su identidad como Dios hecho hombre y como único salvador, quedando como un sanador entre tantos. El sentido cristiano de la imposición de manos no tiene nada que ver con el uso que se hace de ese gesto en el reiki. Uy, esta acotación del padre fue muy buena porque luego hay católicos que piensan, ay, pues sí, ¿no? Pues como como Cristo impuso manos, pues vamos a imponerlas. Ya dije al principio que en el reiki no se toca el cuerpo, simplemente se pasan las manos por arriba de todo el cuerpo humano. Bueno, y les presento otro argumento, el tercero y este, este es contundente. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado con gente que afirma así, de verdad, de manera fehaciente que fue curada por esta técnica oriental, esta medicina alternativa japonesa. Pues yo me puse a investigar, debo decir que antes de referir estos documentos de los obispos norteamericanos y del padre pastorino de la rey, pues yo estuve de verdad, pues en estos 15 años de investigación que llevo sobre el fenómeno nueva era, pues buscando una respuesta y debo decir que me la encontré y yo verdaderamente lloré de alegría. ¿Por qué? Aquí va, verán, sucede que existe en internet el testimonio del fraile Josep Marie Berlein, seguramente ya ustedes han escuchado porque lo he compartido incluso en radio como en televisión ahí con Roberto Afarril o en María Visión, el caso de este sacerdote que escribió el libro La experiencia prohibida donde cuenta su experiencia sobre el reiki. Pueden ver el video ahí en cisne.org.mx en el apartado relativo a la galería multimedia ahí está el video íntegro dura media hora o pueden ir directamente a gloria.tv y encontrarlo. Bueno, en este video y en este libro les platico, les voy a hacer el resumen así muy rapidito, así rapidito. Verán, cuando él era chavo y andaba buscando la verdad sucede que se topa un día con el Maharashi Mahesh y queda impactado. ¿Quién era este individuo? Pues ni más ni menos que era el gurú de los Beatles o de los Beatles. Ustedes saben la historia, la banda del Cuarteto de Liverpool se convierte al budismo e hinduismo cuando viaja en una de las diferentes giras a oriente conocen al Maharashi Mahesh y pues es George Harrison quien queda fascinado y ahí que luego compone la canción My Sweet Lord Mi Dulce Señor que luego los católicos andan cantando ¿verdad? y no se dan cuenta que esa es una adoración a el dios Krishna ¿por qué? porque la canción Hare Krishna Aleluya My Sweet Lord bueno total este chavo queda bueno fascinado con el gurú incluso cuenta cómo le da tres vueltas a la tierra se convierte en su asistente hasta que un día de pronto se topa con un médico católico que le interroga y le dice oye mano ¿qué onda? ¿tú qué? ¿qué pasó? digo estoy palabras más palabras menos estoy tratando de decir otras palabras pero la esencia es la misma oye ¿tú qué onda? no pues yo aquí estoy buscando la verdad ¿la verdad? oye la verdad se llama Jesucristo ¿Jesu qué? ¿cómo? sí 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 la verdad es Jesucristo bueno queda tan impactado por las palabras del médico católico paréntesis por eso siempre hay que predicar el evangelio a tiempo y destiempo siempre uno no sabe puede ser la pieza que faltaba para que alguien regrese al camino de la salvación bueno total toma su mochila y viene a Estados Unidos bueno va a Estados Unidos a buscar a Cristo ¿qué les parece? así a la aventura con mochila al hombro total en ese peregrinar da con un grupo de jóvenes que le empiezan a enseñar Reiki y sorpréndanse empieza a aplicar la técnica y a curar entre comillas por favor subrayo curar entre comillas empieza a vivir de eso y aplica otras técnicas por ahí también se mete a nueva era pues es que les estoy hablando de la fiebre de los sesentas y setentas total de pronto un día entra un templo católico donde se celebraba la santa misa y ocurre algo formidable en el momento en el que el sacerdote realiza la consagración el portento ustedes ya lo saben de cambiar el pan en su cuerpo y el vino en su sangre en ese momento de la elevación así eleva el cáliz y el pan y este chavo empieza a escuchar voces a su alrededor voces bueno se quedó espantado porque las voces empezaban a blasfemar e insultar el cuerpo y la sangre de Cristo el tipo espantado sale del templo busca a sus amigos los que le enseñaron Reiki y les dice oigan oigan escucho voces ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué onda? ¿no? y le contestan ¡ay! no te lo habíamos dicho son entidades las que curan no bueno regresa apanicado a buscar al sacerdote que celebraba la misa que presenció le cuenta lo sucedido y le dice a ver mijito ven para acá ¿qué crees? yo soy sacerdote exorcista y te voy a quitar esos poderes ¿qué tal? es decir y cuenta en este video y en su libro que desde ese momento se vio sometido a varios exorcismos y liberaciones para ser desposeído de los poderes que él tenía o que obtuvo en otras palabras y sin darle mucho rodeo quienes asisten al reiki primero segundo o tercer nivel no saben que más bien como dice el padre Joseph Marie Berlin hacen un pacto implícito tácito mediante el cual son los demonios los que usan sus manos para realizar las supuestas curaciones ¿y por qué digo supuestas? hace unos cuantas semanas se celebró en Italia la reunión de exorcistas de la Asociación Internacional de Exorcistas que preside el padre Francisco Bamonte bueno hay un mensaje por Twitter si ustedes quieren pues se los puedo compartir y en ese en esa reunión una de las diferentes declaraciones que se dieron vamos se compartió al público y a la prensa fue que en realidad los demonios no curan más bien lo que sucede es que cambian los síntomas como puede ser que disminuya el dolor o que aparentemente se aleje y por tanto la gente cree que es curada cuando en realidad no es así y esto pues esto es lo que realmente está detrás del Reiki como pueden apreciar son tres fuentes distintas las que acabo de citar repito el documento de la conferencia estadounidense de obispos católicos publicado en 2009 que pueden encontrar gratis en internet la declaración del padre Miguel Pastorino de la red iberoamericana de estudios de las sectas que por cierto bendijo benedicto 16 cuando entonces era pontífice les aplaudió y que tal a este sacerdote hoy prior de la iglesia monástica de san jose en francia si esto no es suficiente para que amigo o amiga que me escuches dejes de practicar Reiki pues entonces yo no sé qué más necesitas ni la ciencia ni la fe lo aprueban ayatú ayatú lo aprueban no sé lo aprueban lo aprueban lo aprueban